¿Qué es lo mejor este equipo? Innovando un poco, innovando un poco. En el arte de la Alibay. Muy buena. Piro más atrás de la ventana. Ahora camaroneamos. Perfecto. Hay un Alibay. He pillado a alguien. Solo queda un agente de los defensores. Perfecto. También están a subir. ¿Dónde estaba? Me mataron por el hueco que hice. Es que lo he dicho. Si hago un hueco en este mapa, muero. No se puede. Los atacantes han encontrado una bomba. Defiéndala. No se puede. No se puede. No se puede. No. No se puede. No. No se puede. ¡Qué mal parido! ¡Le he pescado! ¡Le he pescado! ¡Estoy recargando! ¡Ay su puta madre! ¿Ya está adentro? ¿Qué es el chile? ¿Y si no toca resolver el men? ¿Qué es el chile? Equipo atacante eliminado, misión completada A ver donde le gusta cerrar nada al parecer El enemigo ha pescado una guerra ¿Dónde está el compañero? ¿Dónde está el compañero? ¿Dónde está el compañero? �� them ¿Uneste loco? ¿No pudo abrir? ¿De qué estuviese acompañado? ¿Me disparó? ¿Por qué me disparó, compañero? ¡Estoy recargando! Eso, ¡uh! Perfecto, hola, buenas, tengan tu sillo ¿Cómo estás, muchacho? Ahorita me he peleado un piro desde aquí, así que... Puede que esté ardido y quiera matarme también ¡Uh! Pues dirán, ¿no hay nadie que te revise el drone? ¡Ah! Yo me tengo a mí mismo Y en mí mismo, confío En los otros pirados, tal vez no tanto ¡Ah! 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 Parado escudo ¡Moviendo el escudo! ¡Uh! ¿Lisamos? ¡Ah! Seguimos A ver, lo mosqueamos un poco Que se asuste ¡Diga! ¡Oh, Dios mío, Señor Jesús! ¡Sálvame! ¡Escudo el transferente recogido! ¡Ay, marica! ¡Compañero! ¡No! ¡No! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Es claro! ¡Yo lo veo poniendo a huevona, eh! ¿Cómo no lo voy a matar? ¡Estando adentro! ¡No! ¡Todo es la vida en color! ¡Todo el mundo lo mira! ¡No vemos las horas como si fuera el licor! ¡No es nada más que corremos! ¡Nos vemos el trato! ¡Volvemos! ¡Ahí! ¡Fue mi error! ¡Y por eso! ¡Es que tengo a todos los guiris! ¡Muteados! ¡Es pues por eso! Un gran error es que los tengo... ¡Muteados del todo! Pero si a veces han hecho falta las indicaciones... ...todo hay que decirlo. Pero así vivo... ...un poquito más feliz. ¡Eso! ¡Ay que me he matado a otro compañero ahí! ¡Estoy pero... ...toy nervioso hoy! ¡Activándolo! El desactivador está asegurado El perro que está allá, ¿no? ¡Anda, mother fucker! Muerto, muerto el eco, hijo de perra El CEDA es la línea infuncional ¡Ah! ¿El sol me mató? Ah, muy bueno, muy bueno ¡Uff! Bueno, les hice tiempo, los compañeros no se pueden quejar, ¡vamos! Sólo queda un aliado ¡Eso, puta! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Qué haces, hijo mío? ¡Defensores eliminados! ¡Victoria para los atacantes! ¡Muy buena! Es que sale mirando Para el otro lado también Con trincate Tampoco nos lo pongas tan fácil, oye ¡Tensi! ¡Eso, Tensi! ¡Mátalos a todos, Tensi! ¡Tensi! 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 ¡Mátalos a todos! 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 ¡Mátalos a tutti si ganan! ¡ ahh papel, las penas bien! ¡ Buenisima! ¡Le...le acepto la venganza! Me lo merecía, me lo merecía pero... Afortunadamente ganamos. Lo hizo bien. Pero... Que le de piedra... Que le de piedra al que el que esta ahí soy yo. Que se muera de la envidia. El primerito. El numero 1. Number one ¿Y quién es él? El último ¡Ja! Tensi ¿Sabe quién lo va a dar? ¡Qué valor! ¡Qué mucho valor para ser tan híjue puta! ¿Listo? ¡Seguimos!